Alrededor de 1.500 personas se beneficiarán con la entrada nuevamente en operación del cable aéreo del municipio de Nariño. Después de más de 10 meses de que el cable vuelo de Nariño que comunica a varias de sus veredas dejara de funcionar, ha vuelto a prestar el servicio a la comunidad luego de que la administración municipal firmara el convenio con la empresa que lo operará durante los próximos meses. El alcalde municipal, Carlos Arturo Marín, manifestó su satisfacción por este hecho, pues la contratación y operación de este cable tiene que hacerse un proceso que es un poco dispendioso, pero afortunadamente ya se encuentra con la empresa AMC, la cual tiene funcionando el cable. Dado que a lo largo del tiempo se han presentado problemas con la operación del cable, el mandatario dio parte de tranquilidad, pues asegura que podrá contar con ese servicio por mucho tiempo, al firmar un contrato por 300 millones de pesos que garantizará los primeros cinco o seis meses de operación, a la espera de que el departamento continúe ayudando. El servicio del cable beneficiará a una gran cantidad de pobladores de la zona rural del municipio que encuentran en él una alternativa más cómoda de transporte, teniendo en cuenta las grandes distancias que hay entre las veredas y el casco urbano.